Calla arriba, calla abajo donde el botellero va a cambiarle las botellas por sabroso pirulín que al pasar frente a mi casa él siempre me dice así Pirulín, pirulín, pirulín pirulín, pirulín, pirulín por botella pirulín Pirulín, pirulín, pirulín pirulín, pirulín, pirulín por botella pirulín pirulín, 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 pirulín ¡Gracias! ¡PIRULERO! ¡H nominations! ¡Suscríbete al canal y bailarinformation con sus videos a través! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!